¿Qué tal tía Mela? Diga bienvenidos a un nuevo video así en inglés. Welcome to new video. Repítelo usted Cristina. Que vayan al mar a bañarte. Dígalo para ver si lo repítelo Cristina. Welcome to the new video. Welcome to the new video. Our next video too. Repítelo Cristina. Welcome to the next video. Te vayan a ver Netflix. Welcome to the new video. Vaya Cristina lo está repitiendo. Y en que mundo andas Cristina. Si lo estoy viendo hombre. Dale pues espérate. Welcome. Welcome. Si dice y no lo repite. Cristina ella lo va a repetir y usted lo va a repetir también. Welcome to the next video. You can't understand. Welcome. Welcome to the next video. The next video. Dale otra vez. Welcome to the next video. What is the next video? Welcome. Welcome. Bienvenidos al siguiente video. Vaya a ver. Vaya a ver. Mira esta alma po. I'm so sorry guys. They don't want to speak English. Salud pues. Que la Cristina no puede hablar inglés. Que esta loca dice. Ay aquí nos vamos a sentar. Si aquí nos vamos a sentar a sacar las pupusas niña. Hola. Me case. Porque anda brava hoy vos. No te he llamado a la Sofía hoy. No me has llamado vos. A ver ahí. Lástimo. Mira Juan. Mira Juan. Pues entonces. ¿Cómo? Vamos ahorita. Miren la tía Melo buscando a Cocopiejo. Anda. Vamos a ir al mar ahorita muchachas. A mí me ponen gran hormigas. Esta es mi silla. Mira. Mira. Miren aquí nosotros. Está grabando. Si. Pues si. Hola soy tía Melo. No me vaya a caer. Miren. Pupusitas. De puro queso. A toda la mara con amor de la distancia. Miren. Agüita fresca. Aquí está mi mesa. Sientas por ahí Cristina. Pupusa. Tíralo. Mira la gran cara que me anda. Ay Dios mio. Esta alma va. Que rico. De queso. Mmm. Esta es mi silla. Ponela ya si. Ve crees. Ay aquí se hay hormigas. No andes con esa gran cara. Este muchacha aquí. Este novia de la Cristina. Por favor. Hágale más videollamadas. Para que deje andar de brava. Aquí se hay. Háganla. Que se vayan. Unas cuatro. O lo una quieres. Ah pues yo que me como esta de queso. Oiga tía Melo las lanchas. Que rico. Ay que rico. Bueno. Ahí te vas a estar. Ahi esta brava muñeca. Bueno entonces. Y ahi nos vamos a ir a meter el mar. Tía Melo que le parece la playa. No ha llegado todavía. No ha llegado todavía. No pero estamos aquí cerquita. 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 Pues las playas de El Salvador son las mejores gente. No ha llegado. No ha llegado. Las mejores. Las mejores pupusas. Aunque allá hagamos. Pero el sabor no es igual. Como la de aquí. Maíz. Maíz. Allá no hacen de maíz pues tía Melo. De maseca. Allá hacemos de maseca. El sabor del queso es diferente. Y miren aquí. Mmm. Rico. Yo pensé que hacían de maíz y todo. Siente por ahí tía Melo ahí ven. Yo busqué mi silla. Aquí está la chancleta si quieres sentar encima de ella. Ay que hay espinas todo eso. Bueno después ya ven que las pupusas ve. Están buenas las pupusas pa. Bueno entonces te vamos ya para. ¿Para dónde vamos tía Melo? Cinco pupusas peorica. Cinco pupusas he comido tía Melo. ¿Se gusta? La copero. Si a la puente. Ah la maruca. Miren para dónde vamos ahorita. ¿A la playa? No. ¿Al estero? No. ¿La Bocana? No. No sé. ¿A la playa? Al mar vamos. Jajaja. ¿Y al estero aquí caminando ya? Ah si hombre vamos. ¿Ya le pasó el enojo usted? No. ¿A la Bocana ya? Hombre era la que andaba. La hambre la andaba fregando. Es como cuando está tierna la luna tía Melo. Si así le agarra Cristina cuando está tierna. Vaya. Es cierto. Jajaja. Si vamos. Agarre la onda Cristina. Agarre brillo. Saca la onda. Te agarre brillo y dígale. Cristina. Agarre brillo. Sí. No le di nada porque la van a mandar a dormir. No. Cristina. Oiga. Oiga. Como le dijo a tía Melo. Chupa. Chupa muñeñi. ¿Cómo se dice? Chupa muñeño. Chupa muñeño. Chupa muñeño. Chupa muñeño. Chupa muñeño. Quiere decir de que. De verdad. Se va a meter al mar tía Melo. ¿Ah? Se va a meter al mar. Mira. Mira. Qué belleza. Mira. Puro desierto. Mira aquí. Guau. ¿Cómo se llama aquí? El Saite. Señoras y señores. Bienvenidos al Saite. Corra pues. Corra ahí por allá. Dele. Corra. Corramos todos. Vamos. Corra. Vamos. Jajaja. Dele. 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 Yo casi muñeño. Vamos. C policymakers. Hasta allá. Hasta allá esta húmeda buen. Por aquí está caliente la vía. Quiero ver los pasos ala tía Melo. Ay Dios, bienος grandes. Y que corriendo. Qué escepta. Toda la mañana salia yo para acá. Qué escepta. Qué escepta. a ver si llegamos llegamos, llegamos miren aquelas almas que pena ajena bueno muchachos llegamos aquí a la mar a la mar yo no aguanto me desmayo para que hice para que hice no me salen, perdón a mi que chivo vamos a ver pues venimos a acompañar a la tía Melo casi casi en sus últimos días andamos con miren esa palomita a la tía Melo su papi muñanio como? amo a mi familia amo a mi familia amo a mi familia israel leslie te amo israel y leslie ay el corazón de la familia de ella hoy 14 de febrero los amos de la distancia yo se que van a ver este video miren vamos a meternos pues a la parada ¿crees? ay ay jaja si, 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 si si matase pues ahí cerca está la reventazón me está llenando que chivo que chivo que lada ¿me está de la cocina con ellos? miren allá una cuadrimoto vengan y nos la prestan mira a la tía Melo ¿andaste con la tía Melo Chris? no, no, no que chivo que chivo bueno bueno muchas entonces te vamos a dejar este video está por aquí y tal vez seguimos grabando muchas porque traemos a disfrutar a tía Melo miren como disfruta por allá yo no puedo entrar porque yo y Maruca andamos enfermas verdad y así no se puede miren aquí sale a caminar la gente así y y ¡Gracias! ¡Gracias!